es presentado por Kaiser University es tu universidad en tu comunidad Muchas gracias, un saludo respetuoso a todos a la que ha hecho a la que ha hecho idea por reunirnos acá hemos hablado mucha propiedad del puente y de sus bastiones y también de quienes pueden ser los constructores y de como debe ese puente tener algunos elementos yo me voy a permitir hablar un poquito de donde está el puente de donde está en la temporalidad y donde está en la cultura porque creo que esos son elementos importantes para cómo debe ser el puente cómo debe ser el partido empiezo por algo que todos sabemos cuando vino la caída del muro de Berlín muchos creímos que tenía un gran consenso en libertad, democracia, descentralización de los mercados que iba a ser muy fácil de ahí en adelante el manejo político porque iba a ser un empejo tecnocrático la diferencia de los postulados de los partidos iba a depender de cómo se planteara la solución de los problemas técnicamente pero resulta que no fuese la sociedad mucho más compleja y en esta sociedad y en esta cultura mucho más compleja lo que nos hemos encontrado es que el enfrentamiento comunismo democracia se convirtió en el enfrentamiento democracia y populismo y ese nuevo enfrentamiento nos ubica en una zona en la cual factúan los partidos políticos y a mí me parece que lo que es esencial para que los partidos políticos se fortalezcan y respondan a estas nuevas circunstancias en medio de nuestra cultura latinoamericana donde el populismo no es nuevo sino que tiene larga trayectoria en estas circunstancias debemos pensar qué es lo que los partidos políticos deben hacer para poder enfrentar yo creo que la democracia que nosotros defendemos para que sea república como nos dice el presidente de la RU tiene que ser una democracia representativa una democracia de negociación gobernar en democracia es negociar es llegar a acuerdos y cuando los grupos se vuelven facciones que en lugar de adversarios políticos con distintas propuestas lo que somos somos enemigos hacernos que básicamente dejamos que impere el odio en lugar de la razón en la relación entre nosotros la negociación va desapareciendo la toma de decisiones hace cada vez más difícil la gobernabilidad se hace cada vez más complicada y los partidos políticos responden cada vez menos ¿qué tenemos que hacer con ese partido político para cambiar nuestras nuevas circunstancias? yo no tengo las opciones evidentemente creo que muchos tenemos que trabajar mucho y tratar de irlas encontrando y la práctica no sin enseñar pero creo que un elemento fundamental central en esa nueva visión que deben tener los partidos políticos es que internamente tenemos que abrir la participación pero no la participación solo por la competencia de quien va a que puestos porque esa participación lo que lleva y es la experiencia en mi año en mi país en los años 90 dirigí mi partido una enorme apertura participativa para la selección popular de todos los puestos de elección y el resultado me convenció que no funciona lo que logramos fue dividir sectarizar el partido y hacer que los que tienen el chance de llegar a las posiciones no son los que representan los intereses ni del partido ni del país en muchísimos otros casos porque son los que pueden manipular el voto para una participación en un proceso en que la mayoría de la gente no participa y eso nos lleva entonces a pensar que es la participación que hemos tenido y yo creo en la participación en la discusión y el análisis de los contenidos programáticos y las propuestas es la apertura a que la gente se sienta que está construyendo la solución del país y eso quiere decir una visión mucho más acorde a lo que los millennials a lo que los jóvenes de hoy en día viven con el celular a una participación en la cual ellos participan en la discusión de fondo de los temas y en la búsqueda de cuáles son las propuestas que se deben hacer no es fácil no es fácil instrumentalizar pero si estamos en la lucha entre el populismo donde es el líder con toda la masa el que tiene la relación y el que mueve por los sentimientos y la democracia representativa de un estado de derecho de una república donde son las instituciones las que nos limitan cómo vamos haciendo los cambios y la negociación y la fuerza las que nos permiten construir las soluciones si estamos en esa lucha es en este campo de la construcción de las soluciones participativa y abierta donde yo creo que está el futuro de los partidos políticos muchas gracias creo que ustedes comparten conmigo que hemos tenido cinco estupendas intervenciones que nos ayudan realmente a poner el tema en un contexto comparado creo que hay un elemento en común que me gustaría comenzar a ahondar y profundizar primero señaló usted presidente la calle el tema de cómo liberar a los partidos de la trampa del dinero hemos visto el escándalo de Odebrecht recorriendo con un fantasma toda la región pero obviamente el tema del financiamiento de la política y la corrupción no puede quedar agotado únicamente al tema de Odebrecht ¿qué medidas concretas usted sugeriría para realmente liberar a los partidos políticos de la trampa del dinero y disminuir los brutales niveles de corrupción que hoy tiene la región creo que tenemos que recordar también que las cantidades destinadas a las elecciones resultan a veces obscenas y que muchas veces como ha pasado en este país las PAC Public Action Committee han sido la manera de sortear las limitaciones que se ponían a las contribuciones yo presenté un proyecto de ley sosteniendo claro un país donde votamos 2.400.000 personas empecemos que es una base de un muy pequeño país de que la propaganda por televisión estuviera prohibida me apuro a aclarar es decir la propaganda que es vender un candidato como quien vende un detergente por un cantito y unos niños y unas palomas todo eso y un tractor realmente y un barco saliendo es más o menos el esquema yo creo en la publicidad para lo cual los candidatos a presidente allí está el proyecto de ley no prosperó y yo ahora ya no soy legislador los candidatos a presidente después de la interna presentar en dos hojas sus intenciones de gobierno no en un volumen en dos hojas porque ahí es donde es más difícil mentir eso a la corte electoral publicado en todos los periódicos en un fascículo y colgado en la internet sobre eso si publicidad es decir el candidato Eduardo Padrón tiene en educación tal cosa candidato Luis Almagro en deuda eterna repetir lo que él comprometió eso es distinto y eso ser gratuito en los canales de televisión oficial que en mi país cubren todo el país y no en los canales privados repito todos millones cuatrocientos mil votantes le podemos dar la mano prácticamente a cada uno pero en Inglaterra está prohibida la propaganda por televisión y no vamos a decir que no es un sistema democrático en el Brasil hay asignación de pequeños espacios pero la multiplicidad de partidos ahí lo vuelve diabólico y creo que después la contribución que puede ser de dos maneras la individual ya está una ley en trámite creo que se va a aprobar poniendo un toque fulano de tal puede poner hasta no sé cuánto van a fijar el toque creo que va a ser una cosa bastante normal para un país repito pequeño y no muy rico se van a prohibir las contribuciones empresariales que me parece un error y yo estoy proponiendo esto ojo que va por cuenta mía no man que las contribuciones empresariales sean a un fondo común que se reparta por votos después de la elección entonces el empresario cumple con su labor de querer contribuir no me la da a mí o a Fernando o al presidente Cristiani lo pone en donde después va a ir cuántos votos sacó Cristiani cuántos votos sacó Fernando cuántos votos sacé yo se va a asignar y entonces va a dar menos no tenemos que estar nosotros atrás de los señores empresarios muchas veces haciendo la recolección que es de los aspectos más incómodos llamémosle de la campaña electoral y luego el subsidio del Estado porque es una función importante para la sociedad y tiene que haber recursos para ello tiene que haberlos y que nadie diga que esto es malgastar al contrario es frente a las cifras que se manejan una inversión y no un gasto en funcionamiento democrático